la gente se preguntará qué haces carlitos bueno así comenzó mi día y de repente el mismo vehículo me dice compadre écheme aire en los cauchos yo me fui directamente a la autopista rapidito para poder inflar el neumático y poder dirigirme hacia el lugar que quería llevarle a todos ustedes este vídeo especial para cuando vengas a conocer la capital de eeuu preparados señores con tu femano que ahí se viene qué haces carlitos hola mi gente qué tal cómo están para los que no me conocen mi nombre es carlos luis y el día de hoy los vengo a traer no solamente aquí al monumento a washington sino que también aquí en la parte de atrás del capitolio para recorrer toda esta área smithsoniana para que ustedes puedan venir para acá y disfrutar de estos museos que son completamente gratis claro que sí señor no va a gastar absolutamente nada vamos a echar una caminadita a ver cuáles son los más interesantes que de repente ustedes pueden venir a conocer y debo decirles también de que si les gusta este vídeo que estamos realizando del en like sigue acompañe para el recorrido que vamos a hacer debo pagar un parking porque le voy a decir que toda esta área del washington mall para que tú puedas detener tu auto tienes que pagar por ese parking entonces aquí máximo te dejan dos horas y media aquí en la parte de atrás que indica siempre tienen que estar pendiente de estos postes porque hay veces que dicen no se pueden parquear por aquí sino que tienen que parquearse más adelante pero en otro cartel que está más abajo si se puede pero de lunes a viernes y en otro cartel que está más abajo dice no está bien pero de 9 a 11 de la noche a no entonces uno tiene que estar pendiente de todos esos carteles porque hay veces que es muy confuso pero algo que sí le voy a decir que esas cosas no agarren nada porque si ustedes agarran algo te caen como 10 y te empiezan a decir que tienes que colaborar que tienes que darle algo tienes que darle algo entonces trata de evitar ese tipo de estafa porque uno no sabe si de repente esa persona en verdad es un monje o es de repente una persona que quiere escuchar ese dinero otra cosa ustedes van a ver alrededor de todo el washington mall muchos carritos que te ofrecen bebidas refrescantes pueden ser hasta café pueden ser hasta parro caliente y todo como estos carritos que están aquí en la parte de atrás y también lo voy a mostrar mucho porque hay muchísimo en todo el recorrido que vamos a hacer deben tomar en cuenta de que la mayoría de estos carritos no colocan el precio fuera para que tú digas ah bueno vamos a ver cuánto vale es porque porque eso es prácticamente como una estafa para los turistas porque las personas llegan y compran algo y después cuando dicen no cuánto es sale esa sorpresa un helado te puede salir hasta en 20 dólares entonces tienen que estar muy pendiente de las estafas por aquí porque esa gente tampoco es santa de mi devoción y otra cosa que debo decirle como un dato curioso es que esta gente está aquí a las tres de la mañana porque tienen que reservar el puesto para el día siguiente porque ellos no pueden dejar los carros allí porque son remolcados aquí es muy delicado el tema del parking deben tomar eso en cuenta yo debería de tomarle una foto de donde estoy porque si no se me pierde el carro me remolca en el carro en el washington mall casi todos los museos son completamente gratuitos eso sí deben saber de que hay muchos museos que son más visitados que otros museos puede que consiga fuera del museo una cola porque no dejan entrar a todo el mundo entonces trata de visitar con menos afluencia que son también muy interesantes como por ejemplo este que estamos visitando ahora debo decirle que estas escaleras que están en la parte de atrás no son las escaleras de rocky balboa que subía que se ponía allá arriba a boxear no 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 esto que está aquí en la parte de atrás es la galería de arte nacional así que vamos a entrar a ver que de repente nos puede sorprender de toda esta fortuna en pinturas y en arte artístico que están allí adentro vamos a ver el museo fue fundado en gran parte gracias a la donación del financiero filántropo andrew melón quien en 1937 donó su valiosa colección de arte y fondo para la construcción del edificio su objetivo era crear una institución que compitiera con las grandes galerías europeas e invito también a que puedas caminar por sus jardines ya que en los meses de invierno la fuente central del jardín se convierte en una pista de patinaje sobre hielo y es uno de los pocos museos en el mundo que ofrece esta actividad algo así que deben saber es que eso es inmenso inmenso esto puede llevarte si tú eres amante al arte si amas demasiado observar esas pinturas que están allá adentro o esas obras plásticas que están allí muy reales y llamativas tienes que venirte muy temprano si es que en realidad solamente quieres conocer dos o tres museos puedes durar mínimo unas cuatro horas viendo piso por piso no eso es demasiado grande así que vamos a seguir adelante y vamos a seguir conociendo que más nos podemos encontrar aquí en el área smithsoniana que es el washington mall también debo darles un dato loco que hay aquí en esta parte de la ciudad sabías que washington dc viene siendo la cuarta ciudad de eeuu con más índice de infección de ratas pues sí amigos así como lo escuchan esta ciudad está full de ratas claro a lo mejor no la van a ver de día mucho pero en las noches tú caminas y esto pareciera que estuvieran las calles completamente llenas de conejos es que hay una infección grandísima de ratas pero es más que todo por la sobrepoblación que hay en la ciudad y también porque hay mucha gastronomía y por eso es que hay tantas ratas así que si no sabías este dato bueno te lo presento porque eeuu no es tan poco color de rosa así como mucha gente lo ve así que si ese dato no lo sabías tómalo en cuenta porque puede ser que cuando vayas a comprar algo tienes que verificar muy bien el lugar donde te lo vas a comer porque bueno puede que pase de repente un splinter por tus pies amigos y nos encontramos frente al edificio más grande del mundo como lo es el capitolio de washington dc este edificio se convirtió en el más grande del mundo después de la basílica de san pedro en el vaticano más que todo por el volumen de construcción que tiene esta edificación además aquí en este lugar se han grabado películas interesantes yo sé que ustedes de repente han visto alguna película que se ha filmado en estas instalaciones debo agregar que en la cúpula del capitolio está la estatua de la libertad y la podrás ver desde cualquier parte de la ciudad otro dato interesante que hay sobre el capitolio es lo impresionante que es la construcción de estas estructuras que están aquí en el washington mall porque la gente se pregunta por qué lo que es el capitolio la casa blanca y el monumento a washington están alineados entre sí no sabemos por qué al parecer esto es más que todo un trabajo de los illuminati pero yo allí no me voy a meter señores porque esos son aguas muy profundas yo soy muy chiquito y además yo no conozco de esos datos así que vayan a investigar ustedes y me indican que en realidad creen ustedes que pueda pasar del por qué es que estas estructuras están completamente alineadas o déjenmelo allí en los comentarios para saber y así de repente entre todos investigamos qué es lo que pasa bueno amigos y cuando les digo que los traigo para el lomito de los smicksonianos para el lomito de los museos smicksonianos estoy aquí frente a lo que es el museo del espacio y el aire y este museo deben ustedes tomarlo en cuenta pero muy temprano para poder recorrerlo porque tienen muchas cosas interesantes que a ustedes les va a gustar pero debo decirles que también deben hacer una larga fila porque tienen que reservar la hora para poder ingresar así que acompáñenme a reservar la hora a ver si de repente podemos entrar el día de hoy vamos aquí en la parte de abajo te dicen que a la una de la tarde es que vamos a poder ingresar y esta es la fila bueno somos los últimos pero los últimos siempre van a ir adelante así que vamos a esperar entonces vamos a hacer la fila aquí y vamos a ver qué tal nos encontramos ahí en ese museo bueno ya pasaron los 15 minutos que estábamos nosotros esperando aquí en la fila pero miren para atrás qué locura eso está full así que agarren ese dato bueno después de pasar esto de seguridad que colocaron nuevo aquí yo no yo me de verdad no me recuerdo haber pasado por unos señores estamos en el museo llegamos al museo del aire y el espacio así que vamos a caminarlo y vamos a volar a través de este avión de qué es lo que hay aquí y qué es lo que de repente a ustedes le puede llamar la atención de conocer este museo interesante que está aquí en washington dc el museo nacional de aire y del espacio es parte del instituto ex mixon y alberga la mayor colección de aviones y naves espaciales del mundo es uno de los museos más populares de la ciudad debido a su fascinante exhibición de artefactos históricos y su enfoque en la aviación la exploración espacial y la ciencia las personas cuando están en la calle y ven a los cielos que a veces de repente pasan esos aviones ellos se imaginan que todo fue tan fácil poder fabricar esos aviones pero no y allí es donde entra en el juego los hermanos wright los hermanos árbol y wilbur wright son más conocidos por ser los pioneros de la aviación logrando el primer vuelo controlado de un avión motorizado más pesado en el aire en 1903 a pesar de haber hecho uno de los avances tecnológicos más importantes de la historia ninguno de los dos asistió a una universidad solamente se dejaron guiar por su pasión por la ciencia y la ingeniería que fue autodidacta aprendiendo a través de libros y de su experiencia en el negocio de reparaciones de bicicleta y el 17 de diciembre de 1903 en kirichok carolina del norte lograron el primer vuelo controlado y sostenido en un avión propulsado llamado flyer el vuelo duró 12 segundos y el recorrido fue de 36.5 metros en este museo más que todo se habla sobre aquellas personas que valientemente arriesgaban su vida para poder montarse en una de estas aeronaves para ver si de verdad son buenas o no volando esos cielos interesantes en esa época hay muchos tipos de aviones que te vas a conseguir aquí incluso hasta carros aviones este vehículo que está aquí pero si le ponías la cola se convertía en un avión hay muchas personas que se ingeniaron poder dominar los cielos y muchos de estos visionarios hicieron hoy en día que todos nosotros nos podamos transportar tranquilamente en un aeroplano de esto y poder ver a nuestros familiares y conocer nuevos horizontes que son interesantes en el mundo así que venir para acá es un check que tienes que colocar cuando vengas aquí a washington en el área mixoniana te vas a encontrar con muchísimos museos de los cuales si tú vienes aproximadamente por 24 horas va a ser muy difícil de que tú puedas conocerlos todos son aproximadamente 19 te vas a cargar de mucha información te va a tomar muchísimo tiempo poderlo recorrer así que tomen eso en cuenta para cuando ustedes vengan para acá amigos y nos encontramos en la casa que yo creo que mi mamá piensa que yo tengo porque cada vez que llega a alguien conocido aquí estadounidense hablen con carlito que carlito no va a recibir pues no señores estamos al frente de la casa blanca bueno aunque estamos en la parte de atrás de la casa blanca donde se ve la fuente debo decirles que estoy de suerte porque gracias a dios el día de hoy no hay ninguna protesta aquí en la parte de atrás porque siempre hay señores siempre hay la gente viene a protestar no solamente estadounidense vienen a protestar aquí al frente de la casa del señor presidente de los eeuu muchas personas que son de otros países vienen a protestar frente a la casa blanca más que todo para que por favor el presidente escuche lo que el pueblo le quiere decir sobre lo que está pasando y lo que está aconteciendo en su país así que cuando vengan para acá lo más probable es que vean muchísimas personas no solamente tomándose fotos sino que también haciendo acto de protesta para que el presidente de eeuu lo escuche amigos y sean bienvenidos al museo nacional de historia y cultura afroamericana vamos a conocer estas instalaciones que son completamente nuevas porque esto fue construido en el periodo de el presidente barack obama y qué información nos pueden dar aquí en este museo que me lo recomendaron muchísimo venir a visitarlo así que acompáñenme este museo es una de las instituciones más importantes dedicadas a la historia cultura y contribución de los afroamericanos de eeuu la ceremonia de apertura fue presidida por el entonces presidente barack obama el 24 de septiembre del 2016 en el museo se encuentran exhibiciones de artefactos históricos el museo tiene un espacio dedicado al deporte afroamericano con artículos como el uniforme del boxeador mohamed ali y los zapatos del basquetbolista michael jordan también presenta la influencia afroamericana en la música el cine y la cultura pop aunque hoy es un símbolo de orgullo la creación del museo enfrentó una lucha de 100 años los primeros esfuerzos comenzaron en 1915 pero no fue hasta el 2003 que se aprobó la legislación para la construcción en los niveles subterreno del museo te conmoverás con las exhibiciones sobre la esclavitud estas exhibiciones te presentan testimonios personales artefactos y documentos que narran el sufrimiento y la resistencia de los esclavos este tren que está aquí te da una explicación completamente básica de cómo era que se dividía el tren por completo al ingresar al tren te darás cuenta de la diferencia de comodidad que podía tener la persona blanca con la persona de color y esto se debe a un desarrollo de un conjunto de normas y leyes que consolidaron las diferencias raciales las leyes de esclavitud y posteriormente la segregación racial del sur legalizaron la subordinación de los afroamericanos y limitaron sus derechos estas leyes mantenían a las personas de color en una posición de desventaja estructural en todas las esferas de la vida desde la educación hasta el empleo y el acceso a la tierra y la participación política esta estructura no establecía una diferencia de poder y normalizaba la idea de que los blancos eran superiores y merecía muchos más derechos y privilegios como pudimos haber llegado a ese nivel gracias a dios eso poco a poco se está acabando amigos y nos encontramos en el monumento a george washington que viene siendo el primer presidente de la república de aquí de eeuu fue la estructura más alta del mundo cuando se completó en 1884 con una altura de 555 pies que vienen siendo 169 metros de altura mantuvo ese título hasta 1889 cuando se construyó la torre eiffel de francia este monumento está construido con piezas de granito mármol y aremisca entonces comenzó a construir en 1848 y se terminó en 1884 ustedes lo ven muy pequeño desde la cámara pero de verdad es inmenso no sé yo pensé que el de argentina iba a ser inmenso pero no es muchísimo más grande y de verdad tienen que venir a conocerlo incluso debo decirle algún dato curioso que hay en la ciudad de washington dc y dicen que es que esta estructura tiene que ser la más alta estructura de toda esta ciudad por eso los edificios están construidos a menor altura que esta construcción una cosa muchachos yo creo que el vídeo deberíamos dejarlo hasta aquí porque primero parece que va a llover segundo creo que ya tenemos bastante información que les pude dar el día de hoy recorriendo esta ciudad y algunos museos que ustedes deben conocer y decirles que por favor se suscriban al canal eso nadie les va a cobrar a ustedes eso nadie les va a cobrar a ustedes decirle que por favor presionen la campanita para que youtube les indique a ustedes que nosotros subimos un vídeo al canal y así ustedes puedan correr a ir a verlo debo darle las gracias a todos por seguirme en mis redes sociales y seguir apoyando este contenido que con mucho cariño le estamos haciendo a todos ustedes así que desde aquí desde el monumento a washington señores la capital de eeuu se despide que haces carlitos así que un beso grande a todos ustedes chao sayonada yeah chao sayonada